El Partido Colorado en su programa de gobierno había incluido la creación de nuevos municipios en la zona sur debido a que este proceso había sido quedado post-postergado. Es por ello que decidimos apoyar algunas de las iniciativas. Esta vez la creación de municipios nace de la voluntad de los ciudadanos de cada localidad y creo que en este sentido deberían ser escuchados. El Partido Colorado se ha reunido con los vecinos de cada localidad y es clara la necesidad de que la descentralización verdadera siga avanzando y no como un eslogan o una fraserita, sino apoyando al pueblo para que tenga autonomía real. Los vecinos de las localidades tienen derecho a elegir en qué gastar el dinero, qué hora consideran mejor o qué emprendimiento apoyan. Me extraña que el sector oficialista del Partido Nacional no vote ni siquiera una de estas iniciativas cuando se han rasgado las vestiduras con la descentralización y en esta oportunidad de espaldas al pueblo y en una actitud un poco porfiada. Quizá la descentralización valga cuando esto no genera riesgos electorales. Hace unos días en Paisandú y con el apoyo del Intendente Blanco se crearon dos nuevos municipios y ahí no existió ni sequía ni pandemia. Quedó claro que luego de la visita del OPP a este cuerpo el problema no es económico y que claramente se puede hacer una implementación progresiva. Es por ello que nuestra bancada apoyará la creación de algunos municipios que entendemos de urgente aplicación para nuestro departamento. Entendemos que es un reclamo justo por la lejanía, por la falta de oportunidades, por la falta de servicios y por el estado de exterior en algunos casos.